Bienvenidos al portal del Villegas, último día de la semana, nadie se enoja, esperó. Y partimos de inmediato con un tema que está todavía reverberando en los medios de comunicación y que es el tema del intento de la iniciativa del gobierno por permitir a las fuerzas policiales, carabineros básicamente, el hacer, qué sé yo, controles, incluso a personas de 14 años, 14 para arriba, y sin necesidad de que haya una sospecha notoria, evidente, como que alguien va arrancando con una pantalla de televisión en el hombro, ha sido que va con un antifaz, como lo ha enmascarado en las películas del oeste, antiguas. Y, por supuesto, la oposición se ha opuesto con los mismos argumentos de siempre. Y ayer la prensa consultó a eso que los periodistas llaman a veces los expertos. Vamos a ver qué dicen los expertos. Uno de ellos dijo que esto es un tema discrecional que favorece la discriminación. Me parece a mí que, en primer lugar, ahí hay una redundancia. En segundo lugar, hay un uso, yo no sé si inconsciente o mañoso, del término discrecional o discriminar. Ya vamos a examinar eso. Discrecional significa que algo queda a discreción al libre arbitrio de la persona que tiene varias opciones y que discrecionalmente elige una. Evidentemente, un carabinero que está en un lugar y ve pasar un montón de gente, está en su discreción el elegir a una u otra para hacerle un control. Así que no está diciendo nada con esto. Está, es como el chiste de qué color es el caballo blanco Napoleón. Y luego dice, favorece la discriminación. Ahí hay una maña, una falacia, porque discriminación es una cosa y discrecional es cosa distinta. Es impresionante la falta de lógica de estos personajes que supuestamente son expertos. La palabra discriminar les molesta mucho a estos sectores. Y la palabra discriminar es un verbo que significa simplemente seleccionar. Cuando usted enfrenta una prueba de aptitud académica o como se llame ahora, y hay cinco opciones, usted discrimina, usted selecciona cuál es la que le parece conveniente. Cuando en la vida usted tiene varios cursos de opción, usted los examina y discrimina. Discriminar es hacer eso, separar una cosa de otra. Discriminación es distinto. Es una palabra que adquirió, tampoco necesariamente tiene la connotación de ahora, pero aceptémosla como un hecho que por el uso sistemático y por fiado, discriminación ha terminado significando una elección gratuita, a previa, basada en un criterio ajeno a lo que se está examinando. Voy a poner, discriminar en cambio es otra cosa. Es lo contrario a discriminación. Si yo tengo un bufet de abogado y quiero contratar a un ayudante, a una persona, y hay cinco candidatos, cinco estudiantes en práctica de leyes, personas que ya están en su etapa final en su carrera, yo las examino a todas para discriminar cuál de ellas es la más conveniente, la que sabe más, la que me parece que es mejor para mi estudio. Discriminación sería, si yo le digo al que va a examinar a los candidatos, no acepte a nadie, ni siquiera examine a alguien que no sea rubio y de ojos azules. Eso sería discriminación. Por lo tanto, discriminación en el fondo es lo contrario a discriminar. Vean ustedes. Una niña que es, una mujer, joven, señorita, señora, no tengo idea, que es defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, dijo que los infractores, o sea, las personas que efectivamente son, han cometido delitos, menores de edad, son solo el 3% de las personas que están en esa condición. Por eso la propuesta es incoherente. Yo no veo por qué es incoherente. Nadie está diciendo que todos los niños son delincuentes. Es que el 100%, que el 50%, que el 80% no se está dando ninguna estadística, aunque probablemente existen. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Da lo mismo. Ese es otro problema. ¿Cuántos niños cometen delitos? Pero sí sabemos que hay niños que cometen delitos. Entonces, se supone que el carabinero, que tiene un ojo derivado de la práctica, o porque los ha visto antes desfilando por las comisarías, va a discriminar a cuál de todos los niños que está viendo pasar va a hacerle un control de identidad. Eso es todo. No tiene nada que ver con la cantidad de niños que efectivamente y al final del día son delincuentes. Entonces, lo incoherente es este análisis, señora Pate Muñoz. Después dicen que hay muchos factores que llevan a los niños, a algunos niños, a los delitos. Y por cierto, dijeron, el control para estos niños no debería hacerse porque no conocemos su efecto. Bueno, ¿cómo vamos a conocer el efecto del control a los niños de 14 años cuando todavía no se lleva a cabo? Si precisamente se está proponiendo que se controle a niños de 14 años para arriba, porque no existe. Entonces, naturalmente no hay ningún efecto de una medida que no se ha tomado. Esto es como sumar 2 más 2, ¿no es cierto? Entonces, otra experta apareció, doña Lucía Tamert, y dijo, revisar, o sea, hacer estos controles, gasta tiempo y pone a los niños a la violencia policial. ¿Qué quiere decir esta frase? Obviamente que un control policial, como cualquier acto que se lleve a cabo en la vida, significa algún gasto de tiempo. Significa entonces que no hay que hacer nada, tenemos que quedarnos inmóviles, porque todo tiene este defecto de que gasta tiempo. ¿Qué argumento es ese? Y luego viene esta especulación de que se presta violencia policial. ¿Por qué asume de que los controles se van a prestar a violencia policial? Por supuesto, cualquier acto se presta a cualquier acto. Cualquier acto se presta a una probabilidad de que sea mal ejecutado, que sea abusivamente ejecutado. No solo con los niños de 14, sino que con los mayores. Pero eso no tiene nada que ver con la norma. Cuando se estipula una norma, vamos a hacer tal o cual cosa, por tales y cuales razones, no puede ser un argumento contra esas razones el decir que en algunas oportunidades esa norma se va a cumplir mal. Porque entonces, siguiendo esa misma lógica, no debiéramos ejecutar ningún acto para no gastar tiempo, ni debiéramos establecer ninguna norma sobre nada, porque eventualmente alguien la puede ejecutar mal, por ejemplo, abusivamente, o distorsionarla para su beneficio, qué sé yo. Entonces, este es otro argumento tontón, digamos, las cosas por su nombre. Y otra persona, creo que la misma señora Lucía Damer, se lanzó otra frase para el mármol. Dijo, la discrecionalidad, lo discrecional, está lleno de prejuicios y discriminación. O sea, la discrecionalidad está llena de discrecionalidad. ¿Por qué asume que hay prejuicios? La palabra prejuicios es también una palabra cargada de malas tintas. Se supone que siempre el prejuicio, o sea, el juicio previo a tener antecedentes está cargado de malicia. No, no necesariamente. Si un carabinero ve a una persona que va perfectamente vestida, pero le tinca, tiene el prejuicio, que puede ser un... por último, por una cosa intuitiva. Por último, porque los que trabajan en una determinada área, como un policía en el tema de perseguir a los delincuentes, tienen algún cierto olfato. Entonces, sin tener ninguna evidencia, porque el tipo va vestido como todo el mundo, y no anda con un letrero que dice chicos malos, entonces lleva a cabo un control. Y podríamos decir que ahí actúo sobre la base de un prejuicio. Pero puede ser que ese prejuicio haya sido correcto. Entonces, los prejuicios, entendidos como malos prejuicios, eso es un mal uso del lenguaje simplemente, y de la lógica una vez más, la discricionalidad está llena de prejuicios, y que más, y discriminación. Bueno, ya esto es francamente para una chamela de la chacota. Y luego vienen todos los expertos, por supuesto, cantaron la canción de la prevención. Yo le pregunto a doña Lucía de Amed y a los otros expertos, si ven en su casa, en su cocina, una laucha. ¿Qué hacen? ¿Le dan un escobazo para matarla? ¿O empiezan a examinar cuáles son las causas de fondo de la aparición de la laucha? Son cosas distintas, ¿no es cierto? Primero uno mata la laucha y después examina de dónde habrá salido, dónde está el nido. Entonces, si usted controla a una persona, porque probablemente puede hacer, tiene usted la TINCA como policía, que esta persona, usted la ha visto alguna vez en una comisaría, usted lo ha visto en alguna situación, tiene el aire, a eso está usted, pues si el carabinero está en esa situación, de estar enfrentando la delincuencia todos los días. Entonces, ¿qué tiene que hacer el carabinero? Controlarlo, eventualmente detenerlo, si precisamente era una persona que estaba siendo buscada por la policía, o tiene que soltarle un discurso sobre las causas de fondo del delito. Eso es otro tema, son temas diferentes. La prevención. Cuando no se quiere hacer algo, siempre se saca este argumento de que estas son medidas de parche, que hay que ir a las soluciones de fondo, pero esas soluciones de fondo, tampoco se implementan jamás. Y en todo caso, se implementen o no, pertenecen a otro eje de la lógica del asunto. Primero uno mata a la araña, y después examina de dónde podrían estar viniendo. ¿Cierto? Así es que, los famosos expertos, cada vez que la prensa saca expertos, uno ya se pone a tiritar, porque espera argumentos tan pencas como estos que hemos estado examinando, que son en el fondo, una repetición, una especie de recitación, recitación de clichés que están establecidos en ciertos sectores. Toda persona que pertenece a cualquier grupo, generalmente no hace otra cosa que repetir, como loro, los esquemas, los clichés, las frases hechas del grupo. No avanza más allá de eso, esa es la realidad. Y es lamentable ver que, supuestos expertos, a los cuales llaman expertos no sé por qué, en definitiva. Los llamados expertos, razonen como, como niñitos, o sea, la discriminación discrimina, cosas como esa. O, la frase hecha, hay que buscar las causas de fondo. La otra vez mencionábamos los números, que mencionó, Jarbo, de que habían habido como, 550 mil controles, y solo 30 mil personas, habían resultado ser, de interés, policial. Tampoco, Felipe examinó, lo que estaba diciendo, aparentemente, porque claro, es evidente, que cuando uno hace un muestreo, no todos van a ser delincuentes. Los controles son una forma de muestreo. No todos van a ser delincuentes, y menos mal, que nosotros no son todos delincuentes. Imagínense ustedes, sería como para arrancarse el país, si me dijeran a mí, que 500 mil controles, los 500 mil tipos controlados, eran delincuentes, para irse al país. Pero eran 30 mil, personas con antecedentes, con situaciones, que tenían que responder ante la justicia, y me parece una suma ya, bastante alarmante, y me parece bueno, que los hayan controlado, que los hayan, por lo tanto, detectado y detenido. Es así de simple el asunto. Pero, claro, cuando no se tiene, una, honesta, pasión por la verdad, por descubrir, cómo funcionan las cosas realmente, sino que simplemente, se está todo poniendo, todo se expresa, en función, de intereses políticos, de negarle el azar ya o al gobierno, de encontrar todo lo malo, lo que hace. Entonces, se cae en estas tonterías, en estos, en estos, estas falacias de la lógica, en estas frases absurdas, en estos clichés. Lo cierto, los hechos son, que muchos niños, son parte del delito, y que por lo tanto, hay que entrar a controlar. Y además, ¿a quién le importa? Si yo voy por la calle, y me controlan, y me piden, el cariño de identidad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Díganme. Me voy a sentir preocupado, si justo llevo en el bolsillo, unas joyas que le robé a una señora. Y voy a estar nervioso, a lo mejor, y me da, capaz que el carabinero me cache, voy a pensar. Bueno. Cuando se viven estos periodos históricos, en que hay un determinado modo de pensar, que se impone, no porque sea mayoritario, sino porque tiene cierta articulación, y los que son partícipes, partidarios de ese pensamiento, lo hacen intensamente, y andan en una actitud de casa de bruja. En esos periodos, se dan estos elementos, de absoluta falta, de pérdida de la razón, del sentido común, y proliferan las frases hechas. Así es que, nada raro. Y ahora, permítanme recordarles, algunos de nuestros, sponsors, en el primer bloque, les voy a recordar, a las personas que están empezando, pero también a aquellos que ya están, hace rato con una empresa, están cascando, y tienen problemas, porque son siempre problemáticos, estos temas, de gestión administrativa, pago de impuestos, auditoría, de contabilidad, todas esas cosas, que tienen que ver con los números, de una empresa, yo les sugiero, que se pongan en manos, de Controller, esta empresa formada, por expertos, estos sí que son expertos, que llevan 20 años, trabajando, llevaban 20 años, trabajando en grandes empresas, chilenas y extranjeras, y decidieron formar, su propia empresa, que es Controller, que se dedica a esto, a gestionar, estos temas, de contabilidad, auditoría, pago de impuestos, gestión de procesos, situaciones que son enredosas, que consumen mucho tiempo, energía y a veces se hacen mal, especialmente cuando se está empezando, y Controller, le ofrece hacerse cargo de eso, no solamente a una persona, que está empezando, sino que todo el rango posible de empresas, desde el emprendedor, que partió recién, hasta una gran empresa, todos tienen distintas tarifas, distintos precios, todos son accesibles, todos reciben, la evaluación previa general, gratuita, que hace Controller, para ver, cómo optimizar el funcionamiento, de la gestión administrativa, y en todos los casos, Controller utiliza, un software único, de nivel internacional, adaptado a la situación de Chile, así es que, salga de los problemas administrativos, de una vez por todas, póngase en manos, de los expertos de Controller, y en términos de joyas, quiero que recuerden ustedes, que, la tienda online, más grande de Chile, para joyas, es Bomex.com, es la más grande, ofrece los productos, más hermosos por los diseños, todos por supuesto, en metales preciosos, y ofrece, 30% de descuento, estimados amigos, 30% en las argollas, los anillos, en las pulseras de charm, qué sé yo, los prendedores, no sé, pues todo lo que es joya, todas las variantes de joya, que hay, que son muchas, no es verdad, en Bomex.com, con un 30% de descuento, esta es la tienda más grande, no pierda tiempo, mirando por otro lado, y viendo cosas, ahí nomás, el diseño es ahí nomás, sin descuento, no, Bomex.com, no pierda más tiempo con eso, y luego continúo, o sea, continúo ahora mismo, no luego, ahora, el tema de los medidores, les cuento que me ha llegado, un montón de mail, de gente que, que me ha dado opiniones, sobre los medidores eléctricos, las generales, las opiniones, todas malas, que los medidores, finalmente, para resumir el cuento, eran un negociado, de la empresa, que no correspondía, me han escrito, muchos ingenieros, que el costo es excesivo, que como es la cuestión, pero finalmente, en vista de todo este lío, la empresa eléctrica, esta española, CGE, dice que va a reestudiar, el tema, de, estos medidores inteligentes, lo cual suena, a que no lo va a hacer, a que se va a desestimar, se va a renunciar, a la idea de, por lo menos, por ahora, bueno, yo, en esta materia, me van a permitir, que vaya un poquito, contra la corriente, a mí hace un tiempo atrás, me cambiaron los medidores, tenía unos medidores, esos muy antiguos, con un disco que gira, ustedes se acuerdan, un disco que va a girar, me pusieron otros, no son los inteligentes, pero son más modernos, y, yo no he sentido, que esté, siendo perjudicado, de ninguna manera, no sé, a veces me están cobrando, 50 pesos más, 100 pesos más, pero, lo que yo quiero decir, es que, todo lo que se dijo, respecto, a lo que iba a hacer, la compañía eléctrica, a que iban, a forrarse los bolsillos, a costa de los consumidores, es una cosa, y los medidores, como tal, es otra, o sea, si hay un sistema, tecnológico, más adelantado, para cualquier, situación, que se presente, hay que echarla abajo, o no, en función, de sus cualidades técnicas, y no especulando, acerca, de lo que va a hacer, el, el que está usando, el que está instalando, sus aparatos, si había, la sensación, de que la empresa, se iba a aprovechar, yo no digo, que no se iba a aprovechar, si había esa sensación, lo que había que hacer, era normar, ese asunto, el estado norma, estas empresas, de utilidad pública, y podía generar, las leyes, las normas, para que no hubiera, ningún aprovechamiento, de la empresa, y finalmente, se hiciera, este salto tecnológico, para poner, medidores mejores, una tecnología, que es mejor, tiene siempre, que ser aceptada, de buen grado, y si acaso, hay probabilidades, de que algo en el alma, luce para su aprovecho, o institucional, para eso, está el estado, para normar, no me parece, que sea buena idea, botar la guagua, junto con el agua sucia, la bañera, como dice ese viejo refrán, aquí se está botando, el agua sucia, especulativa, porque era un agua, que todavía no existía, y se está botando, junto con eso, un sistema tecnológico, superior, no me parece buena idea, me parece, que la, lo que corresponde, es que el estado, impida, que se produzcan, situaciones abusivas, para eso está el estado, para eso, hay un montón, de superintendencias, y yo supongo, que están para eso, se legisla, en fin, pero no se tira, el agua, el agua, con el agua sucia, no se tira, el medidor inteligente, que permite, una serie de cosas, que no permiten, los medidores antiguos, no tiene mucho sentido, para mí, digamos, hay que entrar, a picar, por el lado, de las normas, de los reglamentos, y de los controles, y no tirando, todo para atrás, porque aplicando, ese concepto, hay un montón, hay miles, de tecnologías, que estamos ahora usando, que no debiéramos usarlas, porque supuestamente, los que las venden, los que las producen, están sacando provecho, incluso a veces, dicen abusivos, como ha pasado, con el caso, los iPhone, que entiendo, que hay demanda, porque hay gente, que considera, que la empresa, está mañosamente, programando, estos iPhone, para que se, ya sean inútiles, al cabo de cierto tiempo, y obligando a la gente, a comprar otro, si eso es así, yo imagino, que la solución, va a consistir, en que alguien, no sé, pues no en Chile, porque aquí, no tenemos, no fabricamos iPhone, en alguna parte, controle, el uso, la forma, como, la empresa, diseña, esos aparatos, no creo, que sería, no creo, que a nadie le gustaría, que se dijera, entonces, no se usa más iPhone, todos los iPhone, al tarro a la basura, se acabó, la tecnología iPhone, no me parece, en cuanto al Brexit, ayer tuve siguiendo, a largo rato, las discusiones, el debate, en el parlamento, que son muy graciosas, como les digo, porque, los ingleses, pueden estar discutiendo, las cosas más serias, como es esto, pero no por eso, pierden su sentido, el humor, y las risas, por alguna ironía, que a los ingleses, les gusta, el humor, el humor verbal, fino, no, no, no es el humor verbal, como el que conocemos en Chile, que consiste en decir poto, cada rato, y otras presas del cuerpo, e insultar, y dejar a alguien, y reírse de la suegra, y reírse de este, y reírse del demás allá, no, son refinados, y se ríen mucho, y es cómico, como actúa el speaker, pidiendo, order, despejen el lobby, y todo un protocolo, que seguramente, vienen de siglo, y pasó, el paso siguiente, que se suponía, que iba a ocurrir, que era, que la cámara, el parlamento, pide, va a hacer, que el gobierno, le pida a la Unión Europea, que postergue, la fecha de salida, que era para el 29 de este mes, y entonces, el proceso sigue su curso, el problema, es que no se sabe a dónde, porque, los europeos, son los que tienen que aceptar, o no, esta petición, de postergar, y para aceptar eso, todos los países, de la Unión Europea, que son 27, en este momento, o sea, 27, tienen que decir que sí, tiene que haber unanimidad, si uno de esos países, dice que no, igual, se tiene que ir, el 29 de marzo, del Reino Unido, de la Unión Europea, fuera de eso, la normativa, de la Unión Europea, dice, que se darán, plazos, extras, si hay razones, es decir, exactamente, lo que los ingleses, no pueden mostrar, porque en el fondo, el parlamento británico, el gobierno británico, va a pedir, una extensión, no para examinar, en detalle, ciertas razones, sino que para buscar, razones, o sea, para buscar, qué van a hacer, así que vuelve, a revivir, el fantasma, del Brexit brutal, sin deal, sin trato, que significa, que el Reino Unido, se convierte, de un día para otro, en un país, cualquiera del mundo, en relación, a la Unión Europea, algunas voces, pidieron, de una vez por todas, que se volviera, al pueblo, que se le preguntara, por segunda vez, y aquí, aparece un argumento, de los Brexiter, que son personas, que ya, por razones, simplemente emocionales, quieren salirse de Europa, ha habido siempre, una parte importante, en Gran Bretaña, de gente, que tiene, desprecio, desde, sospechas, por el continente, es un tema emocional, que tiene, una larguísima historia, o sea, si ustedes, les piden razones, no, 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 no son muchas, las que les pueden dar, salvo frases vacías, como decir, vamos a controlar, nuestro propio destino, o hay que ponerle freno, a la inmigración, que también es un tema emocional, en mucho sentido, entonces, dicen, ya hemos consultado al pueblo, el pueblo dio su veredicto, y sería, burlar, la soberanía popular, el llamar, a un segundo, referendo, lo cual me parece a mí, otra falacia, parece que los expertos, también existen en Inglaterra, ¿no? Porque, lo que sería, burlar, la decisión popular, sería, que sin consultar, al pueblo, se tomara una medida distinta, a la que votó hace dos años, primera cosa, no están diciendo, vamos a hacer, lo que nosotros, el parlamento queremos, a pesar de lo que votó, el pueblo, están diciendo, vamos a preguntarle, de nuevo al pueblo, segundo, no fue el caso, que el referéndum, para, diera un resultado masivo, a favor de salirse, de la Unión Europea, ganaron por un poquito, en el fondo, el país quedó dividido, en dos mitades, no hay, no hay una cosa abrumadora, que pudiera justificar, el decir, para qué vamos a preguntar, de nuevo, si dos terces, la población, quieren irse, de la Unión Europea, tercero, el pueblo británico, votó, en esa oportunidad, sin tener, la más mínima idea, de lo que iba a pasar, de hecho, no solo sin tener, la más mínima idea, sino que, en algunos casos, con muy malas ideas, porque les mintieron, les contaron, un cuento de hadas, entonces, yo no veo, en qué sentido, sea faltar, a la soberanía popular, ir, por segunda vez, a preguntarle, a la gente, bueno, después de todo, lo que han visto, han tenido dos años, para examinar la situación, han tenido, todo este tiempo, para ver, lo que está pasando, con el sector empresarial, que ya no están invirtiendo, y algunos se están yendo, han tenido dos años, para ver todo, si quieren seguir saliéndose, bueno, voten de nuevo, si nadie obliga, a la gente que votó, a favor de salirse, que voten a favor, de quedarse ahora, voten de nuevo, lo mismo, entonces, pues, y entonces, ya significa, en ese caso, si en el referéndum, de nuevo, dijeran, queremos irnos, bien, significa que el pueblo británico, por razones, absolutamente misteriosas, se quiere disparar en la boca, pero, en fin, ya lo decidieron, no hay más que consultar, pero yo estoy seguro, que ese no sería el resultado, y por eso, que los brexiter, se oponen ferozmente, a eso, del segundo referéndum, parece que lo del segundo referéndum, que yo, he estado diciendo aquí, dije aquí mismo, que, era como la salida lógica, al final, y que eso, la salida lógica, al final, tiene mucha fuerza, pero también dije, que puede pasar cualquier cosa, y esa cualquier cosa, puede ser, puede ser, que la Unión Europea, no acepte, una postergación, y la salida sea brutal, o que, forzados por la porfía increíble, de la señora May, que va a presentar, por tercera vez, su plan, de salida, el que está aprobado, por la Unión Europea, ahí, en la hora nona, viéndose ya encima, de una salida brutal, voten, favorablemente, y es probable, que ese haya sido, el plan de la señora May, desde el principio, planear las cosas, de tal manera, extorsionar al Parlamento, de tal manera, que no les queda, otra cosa, que aceptar, su acuerdo, por ser el mal menor, esa es la apuesta, yo creo, que está haciendo, la señora May, y puede que le resulte, esa también, es una posible salida, aunque sigo creyendo, que el segundo referéndum, es lo que tiene, la mayor lógica, pero, puede ocurrir, hay muchas cosas, que tienen, una fuerte lógica, pero accidentalmente, por cualquier motivo, las cosas se desvían, por otro lado, está por verse, está por verse, en todo caso, el reloj, está haciendo tic tac, ya muy rápido, el 29 de marzo, cuánto falta, estamos a 15, 16, falta un poco más, semana y media, una cosa así, se les viene, encima, yo les recomiendo, que vean, aunque no entiendan, inglés, incluso es divertido, porque pongan ustedes, en YouTube, Brexit, y va a aparecer, en uno de los cuadritos, una cosa que hice, en directo, véanlo, aunque sea 5 minutos, se van a divertir, porque, para ver cómo funciona, el parlamento británico, cómo son, los protocolos, de ese parlamento, tan distinto, nuestro congreso, y, se me estaba, escapando, una cosa súper importante, estimados amigos, ya conocen, esta botella, que ha sobrevivido, ha logrado sobrevivir, a mi voracidad, etílica, esta es una de las botellas, y otras que vienen, sin esta cosa, sin este, este puzzle de madera, este es el vino personalizado, que es un vino exquisito, de una viña, realmente estupendo, una viña chica, pero que produce vinos de boutique, este es un vino exquisito, por eso es que no, no les he podido mostrar, las otras botellas, porque ya me las tomé, confieso padre, que he bebido, y usted personaliza el vino, diseñando las etiquetas, diseñando el texto, que viene atrás, con el dibujo que quiera, usted puede inventar algo, puede sacarlo de otro lado, lo manda, se pone en contacto, al ponerse en contacto, con la viña, que aquí tienen los datos, a mi izquierda, ustedes dicen lo que quieren, a lo mejor les da lo mismo, y piden simplemente los vinos que tengan, con la etiqueta que ellos tengan, da lo mismo, a ustedes les interesa el vino rico, lo van a obtener, vino personalizado, no tiene ningún costo chatoférico, ni mucho menos, usted lo recibe en su casa, así es que yo le recomiendo, como bebedor, no excesivo, pero tampoco le hago asco al frasco, que prueben el vino personalizado, es súper rico, muy rico, yo sé que usted, si toma vino, tiene su marca favorita, igual que yo, el que toma todos los días, o cuando toma vino, a esta hora todavía no, pero de vez en cuando a uno le gusta cambiar, o sea, yo no, de vez en cuando me abro una de estas botellas, esta no la he podido abrir, porque tengo que mostrárselas a ustedes, por esa pura razón, pero me gustaría que si me están escuchando, lo de la viña personalizada, me traigan otras pocas botellas de muestra, para mostrárselas a mi lengua, vino personalizado, estimado amigo, ahí están los datos, no se olviden, y, voy a hacer como la señora, que se echan así, exquisito, estos son los perfumes, que pone a su disposición, monparfume.cl, una empresa montada por unos chilenos, en el sur de Francia, en la zona, en la zona, perfumera de Francia, ellos ponen a su disposición, las variantes, de varias casas, casas llaman ellos, las Maison, Maison Galimar, Maison Molinari, Maison Mikayev, esta es una boutique online, de perfume, del sur de Francia, este perfume que yo les muestro, y que uso, es el Napoleón, que ya se agotó, Napoleón 1815, es el desagradable día en que, el año en que, Napoleón fue derrotado en Waterloo, en una batalla, que algún día, se las voy a contar en un sábado, muy interesante, donde al fondo, fueron tres batallas, o cuatro, no una, bueno, pero, hay otros, hay otros, como el Messanotte, el Royal Vintage, todos son diferentes, todos son exclusivos, y estos chilenos, que trabajan en el sur de Francia, en Grasse, son los únicos distribuidores, de estas marcas, así que, si usted ve una cosa parecida, en otra parte, es, fake, fake perfume, digámoslo así, Montparfume.cl, estimados amigos, y le va a llegar de inmediato, porque tienen un stock a canchile, así que, no va a tener que esperar, que llegue, digamos, el paquebote, de Francia, que llegue el Titanic, que llegue alguien, no tiene que llegar nadie, estimados amigos, y, no olviden además, del perfume, que son perfumes, que tienen mucha duración, no son estos perfumes, que se van en cinco minutos, con el, se evapora la, se evapora el alcohol, y se evapora, y se acaba el perfume, estos son, de mucha duración, y les quiero recordar, finalmente, en mis recuerdos, que la única parte, donde ustedes, con los únicos, que ustedes van a aprender inglés, de una vez por todas, es con, entrenaingles.cl, entrenaingles, es tan personalizado, que van a su casa, o a su lugar de trabajo, a hacerle la clase, no en otra parte, ahí donde usted está, ahí está el profesor de inglés, que sabe enseñar inglés, y que le va a enseñar inglés, garantizado, entrenaingles, es la manera, de aprender inglés, olvídese, de estos cursos masivos, que adquiere un lugar, que hay 30 personas, que le ponen una cuestión, olvídese todo eso, clases personalizadas, usted, cara a cara, con el profesor, de inglés, los datos, póngase en contacto con ellos, aquí está, entrenaingles.cl, me parece que hay un teléfono, también ahí, usted lo está viendo, yo no, así es que, eso, y, ayer, ayer estuve leyendo, otras cosas, sobre la política nacional, y, un funcionario de gobierno, este señor Blumer, dijo que, el gobierno, bien podía ser, que siguiera adelante, con su iniciativa, por medio de, decretos, por medio de la gritadera, de la oposición, porque, explicó, es una herramienta legal, es una de las herramientas, que tiene un gobierno, es, en algunas cosas, sacarlas por decreto, especialmente, cuando ocurre, que tiene, 60 proyectos, con urgencia, que no se han, ni siquiera sacado del cajón, en el congreso, todos sabemos, que el congreso, está dominado por la oposición, la oposición, incluso en algunos casos, se ha negado, a siquiera, debatir, no digamos, debatirlo, y rechazarlo, sino que se ha negado, a debatir, como el tema, de reformar, la patética, y nefasta, reforma tributaria, de la señora Bachelet, que produjo estancamiento, ahí están los resultados, las cosas se miran, por sus resultados, estimado amigo, no por sus buenas intenciones, entonces, si tiene un gobierno, que quiere hacer cosas, y tiene 60 proyectos, ya ha pasado un año, y ve que el congreso, se obtina, en joder, la oposición, a pesar de que, de vez en cuando, hipócritamente, dicen que estamos disponibles, aquí vengan a vernos, y nosotros estamos disponibles, para discutir, pero no discuten nada, o lo rechazan todo, o aceptan las cosas, siempre que ellos, las hayan distorsionado, las hayan cambiado, las hayan transformado, en proyectos de ellos, casi, entonces, ahí sí, entonces, bueno, aquí es que otra cosa, le queda a un gobierno, porque un país, tiene que estar aceptando, que un grupito, de personas, con una agenda obsoleta, decimonónica, personas repetidoras, de cliché, personas que a veces, no tienen dos dedos de frente, personas que alguna vez, se parecen toni, personas aprovechadoras, de todos los viáticos, y todos los privilegios, de su posición, personas que no se molestan, ir a la sala, personas que no estudian, los proyectos, personas que se pasan, viajando, porque el país, tiene que tolerar, que esas mismas personas, que les estoy describiendo, paren proyecto, no pues, así que si el gobierno, yo pensaba que esto, iba a ocurrir tarde o temprano, si el gobierno va a sacar, si puede sacar alguna cosa, que le parece necesaria, por decreto, que lo haga, vamos a ver si se atreve, entre paréntesis, porque aquí, la izquierda, logró instalar, en el racero moral de Chile, sus criterios, si uno no actúa, en función de sus normas, de sus criterios, uno es, antidemocrático, reaccionario, golpista, nostálgica de la dictadura, fascista, pobre, fascista, rico, y lo han impuesto, con tanta fuerza, que yo veo, mucha gente, de estos sectores de derecha, medio asustadona, medio dado, a tratar de buscar, agüenarse, con esta gente, que dicta desde el Olimpo, las normas eternas, acerca de lo bueno y lo malo, estos señores mismos, que les describí, estos señores que parecen toni, a veces que salen de viaje, que no leen los proyectos, que no saben otros idiomas, que no saben ni una cosa, gente bastante ignorante, muchos de ellos, realmente muy ignorante, y de muy medianas facultades, intelectuales, el país no tiene por qué, estarse deteniendo, por esa bolsa de piedra, todavía se discutieron, los proyectos, para eso está el Congreso, para discutir los proyectos, todavía las objeciones, fueran razonables, pero ustedes vieron, en el caso este, que hemos discutido, ya dos días, acerca de las, de los controles policiales, la clase, yo los he examinado, con ustedes, la clase de argumentos, que no son argumentos, que son simplemente frases, como esto de la, la discriminación, que los carabineros, se van a portar violentamente, con los niños, eso no son argumentos, esas son tonterías, bueno, y se nos ha ido la hora, bastante, a ver, 40 minutos, llevamos más o menos, un poquito menos, y, vamos a ver, qué pasa con esto, los decretos, eso va a ser, otro territorio de batalla, pero supongo yo, que el presidente Piñera, que ha tenido una paciencia, increíble, que nunca le imaginé, porque no es un hombre paciente, todo lo contrario, se tiene que haber puesto, en manos de un gurú, para aguantar tanta, vamos a ver, por lo mejor, se le acabó la paciencia, a lo mejor, se le acabó la paciencia, al gobierno, y vamos a entrar, a otra fase, política, donde la exaltación, de las partes, va a ser aún mayor, de la que ya existe, y que el gobierno, ha tratado de controlar, de agüenarse, de buscar consenso, partió con estas mesas, de diálogo, en la moneda, que no resultaron mucho, buscan acuerdos, por aquí, llaman a la gente, que participe, porque no discutimos, este tema, y han estado, en esa postura, bueno, parece que esa postura, agotó sus capacidades, de producir efectos, de producir resultados, y vamos a entrar, a otra fase, dicho lo cual, estimados amigos, hoy día no les he contado, nada de Venezuela, porque la situación, está más o menos, igual, o por lo menos, hasta ayer, no sé si hoy día, este momento, en el que estoy haciendo el programa, en este momento, ha pasado algo, pero, supongo que si hubiera pasado algo, incluso en la prensa chilena, que vive en sí misma, mirándose el ombligo, algo habría salido, la única noticia internacional, que sale de este tema, de esta matanza, que hubo en Nueva Zelandia, en una, en una, me parece que fue, en una mezquita, donde un extremista de derecha, mató, algo así como 50 personas, 49, 49 muertos, una brutalidad, una brutalidad, en Nueva Zelandia, país bastante tranquilo, bastante hermoso, muy desarrollado, bien, eso sería todo, estimados amigos, mañana les tengo un tema, que les va a gustar, estoy seguro, que querrán saber más, de este personaje extraordinario, llamado, Casanova, y les voy a mostrar, algunos libros sobre él, y las memorias que él escribió, que son las memorias, del siglo XVIII, así como Harry Kessler, que también creo que les voy a mostrar, a Harry Kessler, fue el hombre que fue, el autor, podríamos decir, así le dicen, de las memorias del siglo, del año, de la época de las luces, no de las luces, perdón, de la Belle Epoque, el memorialista de la Belle Epoque, se llama Harry Kessler, un alemán, el memorialista del siglo XVIII, el siglo de las luces, se llama Casanova, mañana les voy a hablar, de Casanova, o quizás también, de Kessler, los espero, mañana, en los sábados culturales.